Te encontré. Acabaron mis problemas. Me salió con el cuento ese de que él es un hombre honorable, que va a decir la gente del partido que si por aquí, que si por allá. Nunca dijo que no quería divorciarse porque me quiere. El amor no tiene ninguna importancia para él. ¿Entonces qué? ¿Terminaron peleados? No. Él no tenía tiempo para discutir el asunto. Me dijo que hablaríamos esta noche y que les avisara a ustedes para que no vinieran a cenar. ¡Ay, qué bueno que me lo dijiste! Entonces voy a citar en mi departamento Carabelito. Oh, Susy, no, no te vayas todavía. ¿Acaso crees que él va a venir temprano? Esta vez sí. Tú sabes, el divorcio no le conviene. Sobre todo ahora que cuenta con el apoyo del partido. Pero a mí no me va a convencer con eso. Ahora me siento con más fuerza que nunca. Porque ahora sé lo que es ser feliz, vivir con la ilusión de estar enamorada. No confundas, ¿no? Una cosa es la pasión y la necesidad, y otra el amor. Son cosas distintas. ¿Pero tú crees que no lo sé? Hoy Juanjo se mostró muy preocupado. Se siente culpable. Yo que tú tomaría las cosas con calma, hermanita. Sobre todo después del asunto del secuestro y la plata, ¿no? ¿Pero a qué te refieres? A que a lo mejor ese muchacho es más vivo que tú y yo juntas. Te equivocas. Juanjo es el hombre más bueno de la tierra. Si se arriesgó con lo que hizo, fue por amor. Cuidado, Labri. Solo sé que no me imagino la vida sin él. Haría lo que sea por Juanjo. Lo dejaría todo por estar a su lado. Bueno, que mi vida te abandono. Lo dejo todo y me largo. Ay, ¿quién como tú? A mí todavía me falta trabajo por hacer y tengo un honrado tremendo con estos papeles. Ay, qué raro. ¿Qué dices? No, que qué raro que no te dieron permiso porque a mí se me lo dieron. Me voy al shower de cucuchero y va de nena con ese chico portocarrero. Ay, qué envidia. Lo leí en una revista. Así es, querida. Y yo no me pienso perder este evento del año de ninguna manera. Van a estar todas mis amigas del cole. Así que me voy a retocar para estar linda. Ay, qué pena. Entonces, ¿cómo te vas a demorar? Segurito, vas a llegar tarde. Envidiosa. Mira, bebita. Tú podrás decirme todo lo que quieras. Pero lo que yo a ti no te creo es que hayas estudiado en el colegio con esa gente. Escúchame bien, Gladys. El roce social que yo he tenido y que tengo es algo que tú nunca podrás alcanzar a pesar de tus tres metros quince, ¿oíste? Ahora me voy. Ya nada hará que me detenga en esa empresa. Ni un segundo más. Miguel Ángel. Buenas noches, señor. El señor Miguel Ángel no se encuentra. El señor Jorge Bustamante. El banquero más importante del Perú. El candidato del pueblo. Gracias, Delicia. Muchas gracias. Ay, señor. Disculpe. El señor Miguel Ángel no está, pero soy yo, que soy su asistente personal. Por favor. Delicita. ¿Y tu compromiso? Cualquier cosa la deja de lado por Jorge Bustamante. ¿Cuándo aprenderás? Pase, por favor, señor Bustamante. Quiero que se sienta en mi empresa como si estuviera en su propia casa. Pase, por favor, ¿qué gusto? Su empresa. Ahora sí que está chata, tocó fondo. Pues sí, tuvimos que abandonarlo todo. ¿Saben lo que es eso? No había futuro en un pueblo de provincia. ¿Cómo no lo hay ahora? Sí, problema, ¿no? No es fácil dejar la tierra de uno. A los parientes, a los amigos, figuras. ¿Ustedes se imaginan lo que significa eso? No, la verdad es que no. Felizmente, el sacrificio tuvo sus frutos. Y nada. He criado a mis cuatro hijos sanos, fuertes, íntegros. Claro. Cuando mi esposo murió dejándome a los niños tan pequeños, sentí que me moría con él. Pero tuve que reponerme. Y ante la desgracia tuve que aferrarme a la terquedad de seguir adelante. Porque eso sí, señora mía, en eso Soledad y yo somos muy parecidas. Percas como ninguna. Pero sobre todo ella me gana por un detalle. Tiene una voluntad de hierro. Sí, yo me he dado cuenta de eso. Tan linda, mi hija. Por esa misma terquedad fue que estudió. A pesar de que casi no tenía tiempo. Porque ella siempre ha trabajado para ayudarnos en la casa. A pesar de todo, sacó su título. Ay, venga, venga, para que lo vea, venga, venga. No hace falta, señora. Ay, pero venga, yo, venga, venga. Mira, aquí está, mire. Venga. Fíjese, mire. Aquí está, su título. Soledad Díaz, secretaria ejecutiva. Y graduada con honores. Espere, mire, mire. Mire, venga, venga. La casa de Antonia, mi otra hija. Es bellísima, me escribió cuando se casó. Légala, légala. Má. Es tan linda, tan dulce. Ay, es que todas me han salido muy buenas. Sobre todo Soledad, que es la mayor. Y es que me ha ayudado siempre a criar a sus hermanos. Usted está muy orgullosa de ella, ¿no? Soledad es una cajita de virtudes. El hombre que le haga a su esposa se estará llevando un tesoro. Ajá. Y se lo digo no porque sea mi hija, sino porque es la verdad. Soledad es una muchacha honesta, pura. Una muchacha que no sabe lo que es la mentira ni el engaño. Bueno, gracias por traerme. Yo te acompaño. No, 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 no es necesario, ¿verdad? No, claro que sí. ¿Tú crees que yo me voy a perder ese delicioso arroz con leche que prepara tu mamá? No, no insistas. Claro que sí. Por favor, no insistas. De verdad, Miguel Ángel, me vas a buscar un problema con mi mamá, entiéndeme. Mi amor, por favor. Soledad, menos mal que te encuentro. El señor Olivares, ¿verdad? Hola. Yo soy Charo. Espero que se acuerde de mí, la mejor amiga de Soledad. Por supuesto que sin Charo. ¿Dónde estás? Bien, para mí es un placer verlo. Bueno, mil disculpas que los interrumpa, sí, pero tengo algo que contarte. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Sí. Es algo muy importante lo que te tengo que decir. Me estás asustando, ¿qué pasó? No, 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 no hay nada para asustarse. Todo lo contrario, Soledad. Pero creo que mejor te lo cuento después. Me van a excluir un segundo. ¿Aló? Sí, sí, hola, Jorge, ¿cómo estás? Eh, bueno, no mucho en este momento, pero dime, dime, ¿qué pasa? Es que tenía que hablar contigo. No te localicé por ninguna parte y decidí venir a tu oficina. ¿Cómo que no vas a regresar? Pero Miguel Ángel, no, no podemos hablar en mi casa. Se trata de un asunto muy delicado. Bueno, mira, no, no te preocupes, yo voy saliendo para allá. Y más vale que sea algo, algo importante porque... Mira, bueno, después hablamos, allá en la oficina hablamos. Ok, nos vemos. Eh, Soledad, discúlpame, lo que pasa es que ya surgió un imprevisto y me tengo que ir a la oficina, Jorge, me está esperando allá. No, no te preocupes, por mí no hay problema. Bueno, dile a tu mamá que te traje hasta la puerta de tu casa como habíamos quedado, como se lo prometí. Ok. Me manda saludos. Con gusto. Chao. Chao. Chao.